Hola, soy Víctor Toscano. Estás a punto de entrar a la primera práctica de este curso de oratoria moderna donde vas a practicar cómo vencer el miedo y controlar los nervios. Hola, soy Víctor Pérez. En esta práctica aplicarás tres técnicas básicas que te ayudarán a presentarte relajado y demostrando mucha confianza cuando tengas que poner en acción tus habilidades para la oratoria. Antes de hablar en público, la mayoría de la gente siente miedo, especialmente de hacer el ridículo, de que se les olvide su discurso o de que simplemente la gente los rechace. Debido a esto, antes de entrar al auditorio, vas a buscar tener un espacio contigo mismo, no importa en qué lugar. Lo importante es que vas a buscar la manera de ejecutar estas técnicas que te vamos a dar para que tú no sientas miedo. La primera técnica que vas a utilizar se llama respiración profunda. Respirar profundamente te ayuda a relajarte y a oxigenar tu cerebro. Esto te permitirá sentirte tranquilo y levantará tu ánimo. El paso número uno es que asumas una postura erguida, pero natural. El paso número dos, exhala por completo el aire que hay en tus pulmones a través de tu boca y nariz hasta que sientas tu abdomen comprimido. Paso número tres, inhala de manera natural, permitiendo que el aire entre y llegue hasta tu estómago, cuidando de no levantar tus hombros. El paso número cuatro, una vez que tengas tus pulmones llenos y sientas tu abdomen levantado, exhala iniciando de nuevo el proceso. Si en este momento estás en posibilidad de hacerlo de manera segura, no pierdas la oportunidad. Pausa el video y realiza estos cuatro pasos. Por lo general, tres respiraciones profundas son suficientes. Si haces esto de manera regular, tu mente y tu cuerpo se acostumbrarán a hacerlo de manera casi imperceptible en situaciones que pudieran causarte algún tipo de estrés. Técnica número dos, relajación muscular. Ahí mismo, en ese espacio donde te encuentras, en esta postura natural, puedes hacer de tres a cinco movimientos circulares suaves con tu cabeza y tu cuello para relajarlos. Repite estos movimientos circulares y suaves con tus hombros, rotándolos de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Una vez que hayas terminado estos movimientos, agita tus manos de tres a cinco veces como si estuvieras salpicando agua. A algunas personas se les acumula el estrés en su quijada. Si tú sientes tu quijada tensa, te recomendamos que la relajes abriéndola y cerrándola de manera suave. Si en este momento estás en posibilidad de hacerlo de manera segura, no pierdas la oportunidad. Pausa el video y realiza estos tres ejercicios de relajación muscular. Técnica número tres, visualización positiva. Para concluir tu sesión de relajación, la última técnica que vas a aplicar en este momento es la visualización positiva. Algunas personas necesitan cerrar sus ojos, pero también puedes hacerlo mientras caminas lentamente hacia el auditorio. Lo que quieres lograr es visualizar en tu mente el resultado positivo de lo que estás a punto de enfrentar. Uno de los resultados positivos es que te sientas convencido de que eso que tú vas a compartir va a ser percibido como algo de valor por parte de tu público. Otro es que te veas a ti mismo en el podio, tranquilo, hablando con mucha fluidez y confianza. Finalmente, imagina a tu público aplaudiendo y demostrándote su aprobación al término de tu presentación. Muy bien, llegó el momento de poner esto en acción. Si estás en posibilidad de hacerlo de manera segura, no pierdas la oportunidad. Pausa el video y practica esta visualización. Trata de aplicar esta técnica por lo menos una vez antes de llegar al auditorio la próxima vez que vayas a presentar un discurso. Si tú practicas esta técnica de manera regular, se convertirá en un hábito que te ayudará en situaciones en las que tengas que hablar en público de manera improvisada. Toma nota de la palabra clave de este video, porque la necesitarás para recibir tu certificado beca al completar esta serie de prácticas. La palabra clave es seguridad. Recuerda que este es el video 1. Es la primera práctica de este curso de oratoria. El siguiente video también será muy práctico. Te vamos a compartir los pasos que debes de seguir para preparar un discurso de oratoria. El miedo se vence enfrentándolo. No hay nada más emocionante que ver a un orador con presencia y seguro de sí mismo. Aplica estas técnicas y te sentirás relajado y en completo control de tu lenguaje corporal. Así podrás compartir un mensaje significativo y valioso para tu público. Soy Víctor Pérez. Yo soy Víctor Toscano. Nunca permitas que el miedo a hablar en público sea el obstáculo que te impida entrar al ruedo, enfrentar el reto y desarrollar tu máximo potencial. Realiza estas prácticas y lleva tu dominio de la oratoria al siguiente nivel. ¡Gracias!